Con olor a cuero el cinto que sostiene su pistola con las gachas personales presubiendo la charola de la bola. No cualquiera la corta, de oro es la corta. Una dura camioneta para visitar la sierra ya por valiprocedencia de su raza en esa tierra de valientes, igual que sus parientes, con olor descendiente. Traer la bandera que cargan es un precio caro, pero es un privilegio, la serena es serenio. Las motos, los reyes, los arroyos, barrancos y brechas, ya va a tomar el vuelo al rancho de su abuelo.